Vámonos rápidamente con esta entrevista que realizamos con Raúl Reyes, que es hermano de Ray Reyes. Recordemos que este ex integrante de Menudo, muy lamentablemente falleció hace un año más o menos. Sí, hace un año y medio. Sí, porque un ataque al corazón fulminante. Bueno, tenemos entrevista con él. Raúl Reyes, hermano del fallecido Ray Reyes, quien fue integrante de Menudo, habla del escándalo que puso en entredicho la reputación de Ricky Martin debido a las acusaciones de su sobrino, Denis Yadiel Sánchez Martín, por supuesto acoso y violencia doméstica, además de haber asegurado que sostuvieron una relación sentimental durante siete meses. Raúl no solo refrenda la inocencia de Ricky, quien este jueves se libró del caso gracias a que el joven de 21 años pidió que su denuncia fuera archivada, sino que se cree que su motivación principal era el dinero. Estas cosas suelen suceder cuando uno tiene un nivel de grandeza como lo tiene él. Va a haber mucha gente que va a querer despedazarlo, van a querer tratar de buscarle la vuelta, o sea, para tratar de sacarle dinero. Pero nosotros conociendo a Ricky Martin, conociendo su entorno, yo entiendo que son unas acusaciones frívolas, que son unas acusaciones malintencionadas. Conociendo por las amistades, pues sabemos que el muchacho, que es un muchacho ya de 20, 21 años, no sé, creo que ya adulto, pues parece que el muchacho ha tenido también sus problemas precisamente de la misma manera con otra persona, en este caso con una chica. Parece que él estuvo acosando a una chica en Puerto Rico y eso es lo que se salió a relucir ahora, que él también tenía una orden de protección. Exactamente lo mismo que él está haciendo para Ricky, le sucedió a él con otra persona. Así que yo entiendo que esto, yo no creo que Ricky Martin vaya a sacrificar su entorno con una situación así y sobre todo con un sobrino. O sea, no lo creo. A propósito de Menudo, Raúl celebró el reciente estreno del documental Menudo Forever Young en el que muchos de los miembros del legendario grupo expusieron abiertamente los abusos que sufrieron y del que su propio hermano prometió dar cuenta, aunque su repentina partida ocurrida hace poco más de un año se lo impidió. Aquí participó 10 ex Menudos, te puedo mencionar algunos, Johnny Lozada, Ricky Meléndez. Esto no fue un documental para enfocarnos en hacer un ataque directamente hacia cierta persona o no. Esto fue un documental que a nosotros se nos invita y lo que querían era saber la historia de Menudo. Fue algo sorpresivo para mí que muchos de todos nosotros coincidiéramos en cierto punto y muchos de ellos que la vivieron en carne propia. Así que el documento es un documento verídico porque es la verdad de ellos contra las especulaciones que hubo en el pasado. Aquí se lo invito también a Edgardo Díaz para que él tuviera su versión de sus cosas de menudo porque no era solamente hablar o defenderse de alegaciones, era contar la historia de que llegó el punto de que todo el mundo coincidió en ciertos detalles. Pues mira, sí, yo por mi parte pude expresar lo que fue la explotación laboral, las jornadas de trabajo que eran fuertísimas porque las trabajé, porque vivía al lado de mi hermano y básicamente en eso se enfocó mi parte de la entrevista. Seguimos con la entrevista de Raúl Reyes, hermano de Ray Reyes, donde hace una confesión muy triste porque sí, feneció, pero la propia madre no lo sabe. ¿No lo sabe? O sea que se ve que lo visitaba mucho. No, bueno, Beto, a saber igual la mamá. Es que la mamá tiene una condición, sí. Claro, y tú te lo viste a perder. ¿Qué salud? ¿Pero qué condición? Todo eso de salud. Raúl Reyes, hermano de Ray Reyes, quien fuera parte del grupo Menudo y hace más de un año falleciera víctima de un infarto fulminante, revela un hecho que parte el alma y es que su madre desconoce que su hijo murió, pues está enferma y temen que la noticia pueda perjudicarla. Mi mamá está ahora mismo en un estado de... Ella le dio unos derrames cerebrales, pues, perdió memoria. Básicamente su memoria frontal la perdió y ella desconoce ahora mismo que Ray falleció. Así que tratamos de que fuera todo discreto para que ella no sufriera un doble impacto. Me duele tener que mentir, pero siempre le tengo que decir que está de viaje, en su compromiso, porque se encuentra en México, se encuentra hoy en Brasil. A veces piensa que él la visitó y nada, bueno, dentro de esa fantasía, pues, trato de llevarla para que ya, pues, no sufra tanto la ausencia de él. Y confiesa que él mismo no se ha hecho a la idea de que su hermano ya no está. Trato de imaginar que Ray está vivo, o sea, yo creo que es la única manera que he podido aguantar un año tan turbulento, tan fuerte. Mi terapia ha sido, pues, seguir haciendo música, la música que nosotros estuvimos trabajando juntos. Hay música que dejamos incompleta entre él y yo y, pues, yo estoy completándola. Hace unos cuantos meses saqué un tema que habíamos empezado a trabajar y él nunca le puso la voz. Le habíamos puesto los coros y entonces, pues, yo decidí ponerle la voz a este tema de sueños. Tengo otros temas que sí está la voz de Ray, que están trabajando mi sobrino en Puerto Rico y otros, pues, estoy trabajándolo ya acá donde estoy viviendo, en la Florida. Entre músicos y amigos de todos, de Ray, hemos estado preparando, básicamente, temas inéditos que habían quedado como demos, pero estamos haciendo el trabajo para que quede calidad ya, para que la gente lo pueda disfrutar. Las cenizas las tengo yo conmigo acá en Florida. Están justamente frente a mi estudio de grabación, donde yo siempre hago mi trabajo todos los días, paso por ahí, tengo que pasar y hablar con él todos los días. Siempre tengo una conversación con él, tengo discusiones con él. Trato de siempre de mantenerlo presente en mi vida y eso es parte de él. En otra entrega, Raúl Reyes habla sobre el proyecto en el que su hermano quería contar su versión sobre la historia del grupo Menudo. La inquietud de Ray en sus últimos días era que el mundo pudiera entender parte de la historia de lo que fue Menudo. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.